En este minuto, buenas noches. A esta hora le saluda Carlos Carreño con un avance informativo de importancia. A esta hora, hacemos un contacto telefónico con el ministro para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien tiene importante información. Ministro, buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches, Carlos. Un saludo revolucionario y profundamente, Chavita, de parte de nuestro comandante presidente, que me instruyó para que denunciara unos hechos acaecidos hace aproximadamente unos 40 minutos en la ciudad de Caror, Estado Lara, donde un grupo de terroristas, como ustedes saben, este grupo de terroristas que están empeñados en traer y destruir el país, en acabar con la paz, cuando intentaban quemar un CDI, fueron repelidos por la Guardia y la Policía Nacional. En su retirada, encontraron instalaciones de CorpoLeg, específicamente fábrica de los metocontadores o medidores, ingresaron dentro de la fábrica, bueno, y los destrozos son... fueron grandes destrozos. Es decir, desde el punto de vista de pérdida, tanto en dinero como en equipo. Rompieron la infraestructura, rompieron vidrios, quemaron documentos, sacaron todos los archivos, vandalizaron, rompieron fotocopiadoras, destruyeron las computadoras, y había un vigilante, el vigilante pudo salir por la parte de atrás porque lo querían linchar. Y él corrió inmediatamente, después llegó la guardia, que ya venía desde el CDI, y tomó el control, pero ya el daño estaba hecho. Habían destrozado esa fábrica de medidores y metocontadores. Y hay que hacer notar al pueblo venezolano que cuando atacan una instalación de ese tipo, están atacando también al pueblo. Esos medidores se emplean para que cuando la persona pide el servicio de luz, se coloque al medidor y así contabilizar el consumo que tiene esta persona para después poder facturar. Ahora, con estos destrozos y las pérdidas que causaron, ¿verdad? Esto afecta a las personas. Toda vez que aquella persona que vaya a pedir su servicio eléctrico no se le puede dar, gracias a estos terroristas y gracias a estas personas que vienen aupadas por estos líderes de derecha, y yo denuncio al señor este Julio Borges, que él ha insistido con el resto de los líderes de oposición, a traer el desasosiego y el metar en el país, pero como destruyendo y ahora con muerte. Y además de eso han ido también a la insanidad. Ya están usando unas prácticas que salen hasta de las normas sanitarias que cualquier comunidad puede convivir. Entonces, denuncio y repudio todos los actos que han hecho estos vándalos aquí en la ciudad de Carora, y llamo a la reflexión, un llamado al pueblo, nosotros queremos la paz y nos debemos organizar para evitar que estas personas destruyan sus bienes, porque esos son bienes del pueblo. Con esto yo he terminado por la información y agradezco a los organismos de seguridad de Estado que tomaron las acciones para evitar males mayores. Muchísimas gracias, ministro, por esta valiosa información. Bueno, aspiramos que esto no se repita. Ya Corpoleg tomará las acciones pertinentes para evitar este tipo de circunstancias. Nuevamente, hacemos un llamado nuevamente a la población, reiterando el llamado que hizo el ministro Mota Domínguez para evitar este tipo de acciones, para rechazar todo tipo de acciones violentas y más contrainstalaciones que prestan un servicio vital para la colectividad. Recordemos que el servicio eléctrico es un servicio de todos. Y, tal como lo dijo el ministro Mota Domínguez, es necesario rechazar este tipo de situaciones, acciones violentas. Vamos a cambiar el tema. Hace pocos momentos en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz dio a conocer una información de importancia. Mucha atención, lo leemos en pantalla de inmediato. Enfrentamiento entre las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y delincuentes integrantes de la banda El Coqui en la cota 905. Seguidamente, la información dice, resultando cinco delincuentes fallecidos y tres funcionarios lesionados con esquirlas de granadas. Otros seis delincuentes someten a una familia. Se presenta una situación de rehenes, donde interviene el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público, quienes, luego de negociar, se entregan a las autoridades. En un cuarto y último tuit, informa el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se incautó una granada y seis armas de fuego. Estos delincuentes planificaban actos vandálicos y asaltos a establecimientos comerciales. Información de última hora que nos ofrece el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y más temprano un contacto telefónico que sostuvimos con Luis Mota Domínguez, ministro del Poder Popular de Energía Eléctrica, a propósito de una situación lamentable de hechos, actos vandálicos, contra una sede de Corpo ELEC allá en Carora, Estado Lara. Manténgase en sintonía de Venezolana de Televisión. La información por aquí. Ya veremos.